Seguramente todos hemos notado desde niños, desde que empezamos a oír la Palabra de Dios, quizás en la Eucaristía de los Domingos, todos hemos notado que Jesús utiliza parábolas para referirse al Reino de Dios. ¿Por qué Cristo usa parábolas? Es una pregunta que le hacen incluso sus mismos discípulos. Una de las explicaciones es que la realidad del Reino, la realidad de Dios reinando, es algo que está más allá de nuestras categorías, está más allá de nuestros sistemas de pensamiento, está más allá de nuestras palabras. Y como está más allá de lo que alcanzamos, entonces lo único que hay son aproximaciones. Como cuando uno apunta hacia lo lejos. Las palabras o las parábolas serían señales que apuntan hacia una realidad que está mucho más allá de lo que podemos entender. Esa es una posible respuesta. Pero otra respuesta es que a través de sus parábolas, Cristo quiere que descubramos en las cosas que ya nos están sucediendo, semillas de lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Y por eso, el lenguaje de las parábolas, es un lenguaje que se adapta a lo más ordinario, a lo más común de nuestra vida. Es decir, Jesús no hace comparaciones rebuscadas, no utiliza un lenguaje estilizado y adornado. Nos habla de las ovejas, nos habla de la semilla, nos habla de un comerciante que encontró una perla, o de una señora que perdió unas monedas. Es decir, que Cristo quiere que nosotros aprendamos a leer lo ordinario de nuestra vida de una manera extraordinaria. También Cristo utiliza parábolas para que comprendamos que el reino de Dios no acontece de una vez, sino que tiene como una especie de proceso. Se va dando de una manera procesual. Es lo que encontramos en este capítulo 22 de San Mateo, que corresponde al Evangelio de hoy. Nos muestra cómo en ese proceso del reino, pues hay como una primera etapa en la cual se llama a unos invitados, muchos de ellos no responden. Eso corresponde, por ejemplo, a lo que vivió el pueblo de Dios, porque fue invitado pero no respondió. Luego viene una segunda etapa, como un abrir, como un ensanchar la puerta, y entonces mucha gente parece que pertenece al reino. Es una etapa de entusiasmo y de multitudes. Esa etapa, por ejemplo, se dio en el caso del ministerio de Cristo. Ahí encontramos que hay escenas en las que Cristo está rodeado de grandes multitudes. Hay oleadas de entusiasmo hacia Él. Parece que todos han entrado en la realidad del reino. Pero ahí hay de todo y eso tiene que ser purificado. Eso tiene que ser depurado. Y entonces viene una tercera fase, que es la que representa el final del relato de la parábola de hoy. Hay que ver quién está vestido de fiesta. Hay que ver quién ha aceptado, no solamente la invitación al entrar, sino al participar de la alegría de su Señor. Entonces hay como estas tres fases. Una invitación, luego una puerta que se abre, luego un proceso de depuración. Si lo miramos bien, es lo mismo que sucede muchas veces en el camino vocacional, en un seminario, por ejemplo, en una comunidad religiosa, en un grupo de oración. Al parecer también esas pequeñas realidades son como parábolas vivientes del reino. Quizás a través de ellas, Cristo nos sigue repitiendo su enseñanza. Piénsalo. Piénsalo.